Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como hacer una miniatura para un video de tiktok, portadas personalizadas. Si eres una de las personas que les encanta usar las nuevas plataformas y creaste una cuenta en tiktok, déjame decirte que este video es para ti, ya que como sabrás tiktok es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, y es que esta tiene muchísimas características que la hacen una aplicación bastante interesante. Y además puedes crear diferentes tipos de videos de una manera bastante sencilla, ya sea colocándole algún efecto, alguna música, etc. Y lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de como colocar una portada en un video de tiktok, y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, tiktok es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, y es que esta es bastante práctica. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, ya sea si quieres conocer acerca de una configuración, cómo subir contenido, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo colocar una portada en un video de tiktok. Y es que para colocar una portada completamente personalizada, vas a necesitar la ayuda de Instagram, o también puedes utilizar cualquier otra aplicación. Lo primero que debes hacer es crear tu portada, que en este caso la haré en Instagram. Simplemente te diriges a la aplicación de Instagram, y debes tomar una fotografía de tu portada. O también puedes subir alguna fotografía que tengas en tu teléfono móvil. Luego simplemente vas a crear tu miniatura, ya sea agregándole algún sticker, algún título, etc. Una vez que hayas terminado tu miniatura, simplemente la vas a guardar en tu teléfono móvil. Para esto te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos, y acá adentro le das donde dice guardar. De esta forma tendrás tu miniatura completamente guardada en tu teléfono, aunque también puedes descargar alguna miniatura de internet. Ahora simplemente debes ingresar en la aplicación de tiktok, y vas a crear tu video. Simplemente le das en más, y ahora vas a agregar un nuevo efecto. Acá simplemente debes buscar este efecto que ves en pantalla, el que es para colocar una imagen de fondo. Luego vas a seleccionar tu imagen de portada, y como puedes ver, automáticamente se va a colocar. Luego con esta imagen vas a grabar por lo menos un segundo. Ya una vez que hagas esto, vas a quitar dicho efecto. Ahora simplemente terminas de grabar tu tiktok, y en la parte inferior derecha lo vas a guardar. Ahora como puedes ver, primero va a aparecer tu imagen de portada, y luego va a aparecer tu video de tiktok. Luego simplemente le das a siguiente, y en este apartado vas a elegir seleccionar portada. Ahora simplemente vas a guardar los segundos donde se encuentra tu portada, le das en guardar, y listo. Esta será la portada de tu video de tiktok. Ya por último lo puedes publicar sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver, es bastante sencillo crear una portada para colocarla en tiktok, ya sea creándola en instagram o en otra aplicación. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una portada personalizada para tiktok? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos, de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós.